El mar profundo está lleno de fascinantes criaturas, cada una con su propio aspecto único y conjunto de herramientas para sobrevivir. Ya sea el pez lanceta o la medusa fantasma, están esperando ser descubiertos. Únete a nosotros mientras exploramos 20 criaturas marinas aterradoras que realmente existen. El diente enredado. El astroneste sniger, a veces conocido como el pez dragón dientudo, es un pez negro delgado y algo alargado con una gran boca, dientes parecidos a colmillos y un largo barbelo en su mentón coronado por un nódulo. Este pez puede alcanzar una longitud máxima de alrededor de 6.3 pulgadas y se distingue de otras especies relacionadas por su hocico sin la punta enrollada hacia arriba. El barbelo que es menos de 1.7 veces la longitud de la cabeza y la sección hinchada en el barbelo que es de un tercio a la mitad de su longitud. Los peces dragón son depredadores astutos. A pesar de sus tremendas habilidades de natación, prefieren acechar y emboscar a peces y crustáceos desprevenidos. Para evitar ser detectados por la presa, la mayoría tiene una piel oscura que está coloreada, con algunos de los negros más oscuros conocidos por la naturaleza. No sé tú, pero este pez me da escalofríos. Calamar magnapina Los calamares de aleta grande son un tipo poco común de molusco con características inusuales. Pertenecen al género magnapina. Se dice que los brazos y tentáculos del calamar tienen entre 13 y 26 pies de largo. Estos apéndices se mantienen perpendiculares al cuerpo, lo que resulta en codos. El calamar de arrecife de aleta grande se alimenta de peces y crustáceos, al igual que sus parientes calamares y sepia. Captura presas con sus dos tentáculos y las sostiene en sus ocho brazos mientras come. El calamar de arrecife de aleta grande debe dar pequeños bocados debido a su pequeña abertura de pico. Se cree que magnapina es el género de calamar que ocurre a mayores profundidades, con observaciones de hasta 20.380 y uno pies bajo la superficie. Lo que lo convierte en el único calamar conocido que vive en la zona adal. Pulga comedora de lenguas. Hay varias especies acuáticas que se asemejan a extraterrestres. Tienes al pez gusano, cuya mucosidad es 100.000 veces más suave que la gelatina. Tienes al pez lagarto de aguas profundas, un depredador con enormes dientes que cambia de sexo y ataca sigilosamente. También tienes a la anguila abisal, que pasa de ser una anguila normal a ser combustible de pesadillas en cuestión de segundos. Pero quizás nadie toma lo extraño y salvaje tan en serio como la pulga come lenguas. El nombre lo dice todo. Este desagradable parásito se mueve devorando las lenguas de otros animales. Así es como funciona. Una pulga joven entrará por las branquias de un pez y esperará a que aparezca otra pulga. Cuando hay dos o más, una de ellas madurará y se convertirá en una hembra. La hembra saldrá de las branquias, subirá por el esófago y llegará a la boca, sujetando sus patas musculosas alrededor de la lengua del pez. Cada pata tiene un apéndice afilado específicamente especializado que le permite sujetarse firmemente. Ahora comienza la diversión para el isópodo. La hembra se queda quieta y corta los vasos sanguíneos de la lengua. Sin flujo sanguíneo hacia el órgano, la lengua se marchitará y caerá, dejando solo al parásito detrás. La hembra luego continuará alimentándose de la sangre y el moco del pez, contenta como una almeja vampírica. Una vez establecida, el macho restante en las branquias se apareará con la hembra mucho más grande, que luego expulsará numerosos parásitos nuevos del pez. Estos nuevos terrores vagarán hasta que puedan asegurarse en las branquias de otro huésped desprevenido. Creas o no, este comportamiento extremadamente intrusivo no mata al pez. No es un momento agradable, sin duda, pero el pez puede usar al parásito como un órgano protésico. Viven en una variedad de peces, incluidos los arenques, los pargos y otras especies ampliamente pescadas. Pescado extraño Los vagres son conocidos por sus bigotes o barbillas, que ayudan en el gusto y el olfato. La mayoría de los vagres son omnívoros sin dientes que pueden crecer hasta 10 pies de largo o ser tan pequeños como un palillo. Los vagres viven principalmente en agua dulce y se encuentran en todos los continentes excepto en la Antártida. El pez limpiador o pleco es un omnívoro que se alimentará de algas, plantas, invertebrados y peces pequeños. A veces se les llama peces mayordomo, entre los acuaristas por su capacidad para limpiar algas del tanque. El pez extraño en este video podría ser un vagre o un pleco, o simplemente un pez extraño con similitudes a estos dos peces, pero sin ser ninguno de los dos. Las personas que atraparon el pez no tenían idea de qué era. Y la gente en las redes sociales mencionó que podría ser un vagre o un pleco. ¿Por qué no nos dejas saber en los comentarios abajo qué piensas que es? Lucio azul de boca rara Un soldado retirado de Virginia atrapó un lucio azul de boca rara de 11.5 pulgadas de un estanque privado de 14 acres. Los lucios se pueden encontrar en una variedad de cuerpos de agua alrededor de Virginia. Sin embargo, típicamente tienen escamas de color amarillo a verde. Las fotos del lucio muestran al pez con una boca azul brillante y escamas que alternaban entre azul, verde y amarillo. Después de inspeccionar la captura, los especialistas determinaron que era un lucio de cadena extremadamente raro, con una mutación genética salvaje de pigmento. Los lucios de cadena son peces de agua dulce largos y estrechos que tienen una apariencia oscura, casi negra cuando son jóvenes. Y luego sus escamas normalmente se vuelven amarillo-verdosas debido a los chantinos en los pigmentos amarillos. Los lucios azules tienen la rara mutación acantica, por lo que son azules en lugar de verde-amarillento como los lucios regulares. Super cangrejo Crapsilla Rugió mientras los científicos intentaban determinar si una bestia oscura de 50 pies vista en imágenes aéreas a lo largo de las costas de Wistable era un monstruoso crustáceo del abismo o una duna de arena. La inquietante imagen que eclipsaba a los barcos de pesca circundantes fue captada desde arriba en un lugar popular para la pesca de cangrejos, obligando a los habitantes a huir, quizás de lado, asustados. Los transeúntes informaron haber visto al monstruo deslizarse de lado hacia el agua mientras dos niños pescaban cerca. Otros dijeron que la imagen podría haber sido modificada con Photoshop, y fotos aéreas adicionales sugieren que esta no es la única bestia o evento inusual al asecho en estas costas. Se dice que otras criaturas como el pie grande también fueron vistas en la zona. Supongo que es un lugar extraño donde a las criaturas extrañas les gusta pasar el rato. Medusa Irukandji Las medusas Irukandji son varias especies similares, extremadamente venenosas, de medusas de caja. Con un tamaño adulto de aproximadamente un centímetro cúbico, son una de las medusas más pequeñas y venenosas del mundo. Habitan en las aguas marinas de Australia y pueden disparar aguijones desde las puntas de sus tentáculos e inyectar veneno. Las picaduras son tan severas que pueden causar hemorragias cerebrales fatales, y en promedio envían a 50 a 100 personas al hospital anualmente. A diferencia de la mayoría de las medusas, que tienen aguijones solo en sus tentáculos, el Irukandji también tiene aguijones en su campana. La hipótesis es que la característica permite a la medusa tener más probabilidades de atrapar a su presa de peces pequeños. Los síntomas duran desde horas hasta semanas, y las víctimas generalmente requieren hospitalización. Pescado lanceta Con mandíbulas abiertas llenas de dientes, enormes ojos, una aleta dorsal, y cuerpos largos y resbaladizos, los peces lanceta parecen haber salido de tiempos prehistóricos. Su nombre científico digno de dinosaurio, Alepisaurus, significa lagarto sin escamas. Los peces lanceta no tienen escamas y su piel está cubierta de poros. Creciendo hasta más de 7 pies de largo, los peces lanceta son uno de los peces de aguas profundas más grandes. La carne de los peces lanceta es acuosa y gelatinosa, y no es apetitosa para los humanos. Sin embargo, otros depredadores grandes como tiburones, atunes y focas de piel, y otros peces lanceta, no son tan quisquillosos. Los peces lanceta son notoriamente caníbales, y se alimentan vorazmente de muchos otros peces e invertebrados. Las frías y oscuras profundidades de aguas medias donde los peces lanceta cazan, se conocen como la zona crepuscular. Umibosu Umibosu es una gran figura humanoide negra de un yokai del folclore japonés. El mítico monstruo marino ha sido avistado en todo Japón, pero su origen es desconocido. O bien rompe el barco al emerger o exige un cubo o barril a la tripulación antes de ahogarlos. Aparecen y desaparecen en los océanos, frecuentemente por la noche, y se supone que se materializan abruptamente en la superficie del mar, previamente tranquilo como la cabeza de un bozu gigante y negro, destruyendo barcos. Tienen típicamente desde unos pocos metros hasta muchos metros de largo. Las acciones y avistamientos de Umibosu no están motivados religiosamente. Las víctimas de este yokai son aleatorias y no están relacionadas con ninguna actividad o creencia. Los marineros que fueron atacados no pertenecían a ninguna fe o credo. Simplemente se les representaba como marineros dignos de lástima, víctimas de un ataque. En nuestra miniatura podemos ver una especie de criatura alienígena. La posición de la criatura me recuerda a Ultraman, un superhéroe japonés de los años 70, que solía luchar contra monstruos gigantes. Pero esta criatura es más probablemente un villano. Tiburón demonio. Investigadores en el noreste de Australia encontraron una nueva especie de tiburón gato de aguas profundas, utilizando un método poco ortodoxo. Los tiburones demonio, a veces conocidos como tiburones fantasmas, son un tipo de tiburón gato de aguas profundas de la familia Siliorginide. Apristurus es uno de los géneros de tiburones más variados conocidos por la ciencia, con esta nueva especie elevando el total a 40. El hallazgo de este tiburón no solo agrega un nuevo tiburón demonio a la lista de rarezas del océano profundo, sino que también sirve como recordatorio de que hay varias áreas para descubrir nuevas especies. Calamar vampiro. El calamar vampiro es una criatura aterradora fácil de imaginar. Está envuelto en una extensa red y tiene un cuerpo iridicente de un oscuro carmesí, pero vive en la oscuridad interminable del océano. Se transforma, mostrando filas de cirri, de aspecto vicioso cuando se siente amenazado. El nombre científico de la criatura, Vampiroteutis infernalis, se traduce como Calamar vampiro del infierno. Aunque el nombre del calamar vampiro puede sonar amenazador, esta criatura marina suave y neutral, tiene forma de balón de fútbol y es de tamaño similar. Vive en el fondo de todos los océanos del mundo, en un ambiente casi carente de oxígeno y lleno de depredadores. Serpiente marina. Los gigantes peces remo se asemejan a monstruos marinos y debido a su tamaño, a menudo han sido confundidos como serpientes marinas. Los gigantes peces remo han estado nadando en lo más profundo del océano desde la época de los dinosaurios. Es el pez óseo más largo del mundo. Puede alcanzar una longitud de 110 pies. El pez remo más grande registrado pesaba 600 libras. Cada vez que estos peces de aguas profundas llegan a la orilla, hacen titulares porque son simplemente gigantescos. Son plateados con marcas oscuras y nadan de manera ondulante. Los expertos los nombraron así por sus largas aletas en forma de remo. Los primeros elementos de la aleta dorsal son largos y delicados, parecidos a una corona, y dan origen a otro nombre común para esta especie, el rey de los arenques. Los peces remo tienen ojos enormes que utilizan para ver en las condiciones de poca luz de las partes profundas del océano abierto, su hábitat preferido. Rara vez llegan a la superficie del océano, quizás sólo cuando están muriendo o desorientados, y ocasionalmente llegan a las playas alrededor de su área de distribución. Tienen bocas pequeñas y no tienen dientes, y se alimentan filtrando pequeñas presas del agua, nadando con la boca abierta y capturando su comida con huesos modificados que sostienen sus branquias. Medusa fantasma. Pasajeros en cruceros han afirmado avistamientos raros de enormes medusas fantasmas, organismos marinos profundos que se asemejan a platillos voladores con gruesas cintas corriendo desde sus partes inferiores, frente a la costa de la Antártida. Las enormes medusas fantasmas, uno de los mayores depredadores invertebrados del mar profundo, se acercaron a los invitados, mientras viajaban en un sumergible lanzado por la operadora de cruceros Viking a principios de 2022. Los investigadores determinaron que las medusas tenían aproximadamente 16 pies de largo, con una que se extendía a al menos 33 pies de largo. Las enormes medusas fantasmas fueron encontradas a profundidades de 260 pies, 285 pies y 920 pies. Generalmente viven por debajo de los 20.000 pies. Los avistamientos recientes están transformando la comprensión de los científicos sobre el misterio de las criaturas del mar profundo. Por supuesto, nuestra comprensión de las enormes medusas fantasmas ha estado tradicionalmente limitada por una variedad de razones, especialmente el costo y la tecnología. Tiburón enfardado. Los tiburones enfardados han existido desde siempre y aún existen hoy en día. Son depredadores activos y pueden lanzarse hacia posibles presas, tragándolas enteras, incluso si son bastante grandes. Sin embargo, su estilo de natación normal es distintivamente similar al de una anguila, ya que nadan de manera serpenteante. La presa preferida del tiburón enfardado es el calamar, y tienen varias filas de dientes largos, cada uno con tres puntas largas, que son perfectos para atrapar los cuerpos blandos de sus presas. Aunque se especializan en calamares, se sabe que los tiburones enfardados comen una variedad de peces y otros tiburones. Se sabe poco sobre las tendencias poblacionales de los tiburones enfardados, pero rara vez son encontrados por humanos y probablemente son naturalmente raros. En algunos lugares son capturados accidentalmente como captura incidental en pesquerías dirigidas a otras especies. No hay pesquerías que se dirijan específicamente a los tiburones enfardados. Los expertos, debido a su rareza natural y captura ocasional en algunas pesquerías, consideran que el tiburón enfardado está amenazado. Ningen, los miembros de la tripulación de los barcos de investigación de ballenas operados por el gobierno, han informado haber visto a estos llamados ninjens en muchas ocasiones. Se supone que son totalmente blancos y miden entre 20 y 30 metros de longitud. Los testigos oculares los describen como teniendo proporciones similares a las humanas, incluyendo piernas, brazos e incluso manos de cinco dedos. Según un informe, los miembros de la tripulación encubierta vieron lo que primero pensaron que era un submarino extranjero en la distancia. Cuando se acercaron, la forma irregular del objeto reveló que no era hecho por el hombre, sino que estaba vivo. La cosa desapareció rápidamente bajo el agua. Por sorprendente que parezca, la existencia de los ninjens se considera una leyenda urbana. Pez víbora El pez víbora es uno de los peces más inusuales del mar profundo. También es una de las especies más conocidas y populares. Su nombre científico es Chauliodus sloani y es uno de los depredadores más feroces del mar profundo. La boca ancha y los dientes afilados y parecidos a colmillos de este pez lo hacen fácil de identificar. Estos dientes afilados son utilizados por el pez víbora para empalar a sus presas nadando hacia ellas a gran velocidad. Los dientes anormalmente grandes del pez víbora lo ayudan a agarrar su comida cuando caza en la oscuridad. Los dos colmillos frontales, que se extienden desde la mandíbula inferior y pasan por encima de los ojos del pez, son particularmente llamativos. Cuando los peces víbora desencajan sus mandíbulas, sus labios pueden abrirse lo suficiente como para tragar presas, mientras que sus dientes forman una jaula para evitar que la presa escape. El tiburón fantasma El nombre del tiburón fantasma es apropiado en más de un sentido. No solo el tiburón parece espeluznante, sino que también es esquivo y difícil de detectar en su hábitat natural. También se le conoce como quimera o pez rata. Al igual que la quimera de la mitología griega, que tenía cabeza de cabra, cola de serpiente y cuerpo de león, las quimeras tienen una apariencia extraña. Los ojos del tiburón fantasma parecen sin vida, y su piel parece estar cosida como el monstruo de Frankenstein o como un patrón decorativo en una bota vaquera. Las líneas que atraviesan su exterior y los puntos que acentúan esas líneas podrían tener un propósito sensorial. Los machos tienen un órgano sexual en sus cabezas con ganchos, y abrazaderas que salen de sus secciones medias, que posiblemente podrían ser para agarrar a su pareja durante el acto. Científicos que estudian algunas especies de tiburones fantasmas recientemente descubrieron que las hembras tenían dos úteros y dos juegos de ovarios. También encontraron que esas hembras estaban almacenando esperma en su tracto reproductivo para más tarde. Los expertos sugirieron que podrían estar reteniendo el esperma durante hasta tres años, ya que se ha observado un periodo similar en otro tipo de tiburón, el tiburón bambú. Los tiburones fantasmas tienen cosas en común con sus congéneres, pero los tiburones fantasmas tienen placas dentales no reemplazables compuestas de minerales densos y una mandíbula superior que está fusionada a su cráneo. Es la diferencia entre dientes afilados que pueden enfrentarse a presas grandes y una superficie plana que aplasta presas más pequeñas. La morena negra Ophididae es una familia de peces óseos marinos en el orden Ophidiformes que incluye a las morenas negras. El término científico, ofis, proviene de la palabra griega para serpiente y se refiere a su apariencia similar a la de una anguila. Por otro lado, las verdaderas anguilas se separaron de otros peces con aletas radiadas durante el período jurásico. Las morenas negras se encuentran en océanos templados y tropicales de todo el mundo. Residen en el fondo marino, desde aguas poco profundas hasta la zona Adal. Una especie fue descubierta cerca del fondo de la fosa de Puerto Rico, convirtiéndola en el pez más profundo conocido a 27.460 pies. Las morenas negras son principalmente criaturas solitarias, aunque algunas especies viven con grupos de gusanos tubulares. Cuando no están buscando alimento, las morenas negras prefieren estar escondidas en fondos fangosos, sumideros o estructuras más grandes en las que puedan esconderse o alrededor de las cuales puedan esconderse. Las morenas negras se alimentan principalmente por la noche, cazando insectos, crustáceos y otros peces pequeños que habitan en el fondo. Raro pez vela de 12 pies. Pescadores de Karachi atraparon accidentalmente un enorme pez vela del Indo-Pacífico, también conocido como el pez Gorá, entre los lugareños. El pez medía aproximadamente 12 pies de largo y parecía haber sido capturado por coincidencia. Los pescadores devolvieron el pez al mar después de atraparlo, aunque el pez vela del Indo-Pacífico no es una especie en peligro de extinción y puede ser capturado en aguas pakistaníes. En 2021, los pescadores recolectaron 2.200 toneladas de pez vela del Indo-Pacífico, pero la carne no es comestible ni popular en Pakistán. Langosta gigante que lleva 80.000 huevos. ¿Qué podría ser más emocionante que atrapar una langosta grande? ¿Qué tal atrapar una langosta gigante que lleva alrededor de 80.000 huevos? Eso es exactamente lo que le sucedió a Jacob Knowles, un pescador de Maine. En lugar de quedarse con su enorme captura, Knowles la devolvió al océano después de proporcionarle un refrigerio gratuito insertando un pez dentro de su enorme pinza. Todos los pequeños bebés bajo su cola no resultaron dañados debido a su amabilidad y comprensión de las prácticas de pesca adecuadas después de que los huevos eclosionan. Es un camino difícil hacia la adultez. De hecho, se predice que solo 2 de cada 50.000 huevos sobreviven el tiempo suficiente para ser capturados legalmente. Debido a que es ilegal recolectar langostas embarazadas en Maine debido a la sobrepesca y la disminución de las poblaciones, los pescadores en su lugar hacen pequeñas muescas en sus colas y las devuelven al océano. Pescadores como Knowles están ayudando a conservar estas increíbles especies para las futuras generaciones al hacerles muescas y reintroducirlos en sus hábitats naturales. La mayoría de estas criaturas daban miedo, pero ese pez víbora me asustó más. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado este video. Por favor, danos un me gusta y dinos en los comentarios qué piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.